Hola, soy Coral. Sí, como a muchas de vosotras, el género masculino me rompió el corazón, pero basta. Qué bonito es el amor, pero yo no sufro más por él. Soy madre y relativamente muy feliz. No os puedo mentir, confieso. Hay uno que acelera mi atontado corazón. Y cuando nuestras miradas se cruzan y me habla mi corazón, una estaña corriente se origina entre nosotros. Y eso, chicas, me inquieta. ¿Crees que el amor puede llegar cuando lo esperas? No te pierdas la nueva comedia romántica de Megan Maxwell. Oye, morena, ¿tú qué miras? Megan Maxwell, 9 de febrero.